Ok amigos, seguimos aquí en la rinconada, Keiton Adolfo Natera. Bueno, un gran saludo a toda esa gran fanática de Keiton. Teníamos tiempo sin poder hablar contigo, ya que te ibas para Valencia bien temprano. Todo un compromiso y todo un esfuerzo en la vida que seguramente te va a traer, lógicamente, satisfacción. Mira, el día sábado tú comienzas con mi negrado baño, en la cuarta, número 4. Háblame del chance de este ejemplar. Un gran saludo a toda esa gente que está allí a través de tu Epismo Digital. Bienvenido al programa. Sí, Julio. Primero que nada, buenos días. Gracias por la entrevista. Y agradecido de otra vez estar en tu programa y saludar a la gente de tuipismo.com. Tuipismo Digital. Tuipismo. Tuipismo.com. Correcto. Te iba a decir otra cosa. Mira, ¿cómo anda mi negrado baño? Bien, bien. Una yegua que no he tenido la oportunidad de trabajarla. Estoy empezando a montar ahí en la cuadra de César Pérez. Y pienso que el lote, como es no figuradora, va a ser una buena actuación. En torno a este ejemplar en la misma Deira, en la tercera, hablábamos con Aldo y nos decía no tiene madera, pero vamos a ver si Keiton tiene el chance de sacarle producto a este ejemplar. Número 4, ¿cómo anda? Sí, es una yegua que tiene un segundo en el lote. Muy bien. La yegua la vi hoy, la observé Galopar hoy. Y, o sea, por el lote que se le presenta, yo creo que podemos hacer una buena actuación con esta yegua. Lady Lexus en la cuarta valía. Número 9, ¿cómo anda este animal? Sí, también un lote muy parejito. Todas tienen chance. Pienso que la distancia se le presta a la yegua. Trataremos de correr entre los punteros y hacer buena actuación también. Este caballo de Dogui Fernández, el impetuoso número 12, que va en la quinta valía. Tu último compromiso, ¿qué pudiéramos agregar con respecto a este, el chance de este ejemplar? No, bueno, trabajando con el caballo siempre. Estamos muy optimistas con el caballo para esta semana. Y este caballo también va a estar metido ahí entre los tres primeros, Dios mediante. Pasando al día domingo, comienzas en la quinta con Prince Star, número 5, Keito. Bueno, este caballo, principalmente uno de los caballos que llevo esta semana, que me gusta para ganar. El caballo ha trabajado bien, excelente. Y pienso que este caballo no es para estos lotes. Creo que es un caballo para correr los mejores lotes. En la sexta carrera, la jornada no valía. ¿Cómo anda siete maravillas, número 2? También, una yegua que siempre viene corriendo parejita, siempre está corriendo ahí, llegando cerca. Pienso que el lote es algo fuerte, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para ganar la carrera. Ahora sí llegamos a lo que será la Copa Suicandi, Prince Blue, número 6. Sí, bueno, agradecido primeramente con el propietario, con el entrenador, por haberme dado el chance con este caballo en esta carrera. Y bueno, tratar de hacer lo mejor posible para poder, a ver si ganamos nuestra primera selectiva en la rinconada. Esta yegua coincidencial, número 6, en la cuarta válida. Prácticamente es una yegua que sobresale y calza los puntos. En lo que tiene que ver con la tabla de rating, da bastante alto este animal. Sí, correcto. Una yegua que, desde que empezó a correr, la yegua estaba muy falta. Pienso que la yegua ya está en el tope de condiciones. Y para mí, este es uno de los compromisos que yo que podría ganar. Quinta válida, Little King, número 3. Tu penúltimo compromiso, Keaton. Sí, un caballo que siempre trabaja bien, ha corrido siempre ahí parejito. Y bueno, con el favor de Dios, también estaremos haciendo buena actuación. Y cerramos con Isla Dorada, número 14, en la sexta válida. Bueno, una yegua que viene de ganar. El entrenador me ha dicho que anda muy bien la yegua, está muy optimista. Y bueno, yo también le pondré el 100% para hacer buena actuación y hacer buena carrera. Ojalá y Dios quiera que de verdad tengas la mayor de la suerte para este fin de semana en el Hipódromo La Rinconada, que continúe los éxitos y a pedirle a Dios mucha salud y mucha sapiencia para seguir, como se dice, llevando ejemplares al pago de ganadores. Correcto, tienes razón. Tú lo has dicho. Mucha salud y mucha sabiduría para seguir cosechando triunfo y salir adelante. Ahí tienen, amigos, la opinión de Keaton Natera para este fin de semana en La Rinconada. Muchacho que aprovecha considerablemente... ...aquí en La Rinconada, sino ahí está entre Valencia y La Rinconada. Pasan por los teques, vuelo rasante, buscan a la señora, cuando la tienen que llevar, van a Valencia, vienen a Caracas. Muy movido, Keaton. De verdad que todo esto tiene que tener, como se dice, un premio. Porque, digamos, el camino del éxito es la constancia. De la constancia, todo tiene un premio bien positivo. Seguimos con más producción a través de este epismo digital.